Carlos Maslatón, ¿cómo lo presentamos? Influencer financiero, he visto por ahí que reniega de ese rótulo. Yo soy simplemente un favorista de internet. Lo que pasa es que en tiempos modernos me han recalificado como influencer financiero y de otros temas. ¿Influyen la gente usted? Eso depende de la gente. Yo escribo y la gente, algunos están a favor, otros están en contra. Por la forma en que yo escribo y por los temas que trato, tengo mucha opinión pública en contra. Lo cual te imaginas que no me importa mucho porque sigo escribiendo. Otro rótulo con el que se lo conoce es el de Rey del Bitcoin. ¿Cómo se explica? Es una opinión del periodismo porque yo desde el inicio del Bitcoin analizo técnicamente los movimientos del Bitcoin y hago predicciones de precios, si está en lugar un punto determinado de la historia, del gráfico, si va para arriba o va para abajo. Entonces como pocas personas escriben sobre este tema del Bitcoin en particular, algún periodista puso Rey del Bitcoin casi como si yo lo hubiera fundado. Sí, es cierto que apostó tempranamente cuando el Bitcoin salía muy poquito y hoy se puede ver que ha sido una inversión conveniente. Es la inversión financiera, es el producto financiero más importante de la historia en rentabilidad. Nunca nada subió de la manera que esto subió y se mantuvo, ¿no? Porque hay un montón de movimientos, flashes financieros, de alzas que después desaparecen y se convierten en productos que no tienen una continuidad en el tiempo. Pero el Bitcoin acaba de cumplir 13 años de desarrollo. ¿Cuándo invirtió por primera vez en Bitcoin? No, no, yo desde los inicios, pero en 2011-2012 yo también operaba, sí. Así que esas primeras compras le han rendido, no sé, miles y miles por ciento. Yo vi los movimientos. El rendimiento ya es un tema aparte, porque hay que ver cómo uno lo juega, pero sí, yo de inicio vi que era una moneda esto. ¿Y cómo le generó confianza a eso que está en el celular, que no se sabe quién lo creó? Porque leí el protocolo Bitcoin de Satoshi Nakamoto y hablé con tecnológicos y la mayoría de los usuarios iniciales de Bitcoin creían que era un medio de pago. Y yo les dije, en Argentina, que ha tenido gran desarrollo de Bitcoin, esto no es un medio de pago. Sí es un medio de pago, pero no tiene nada que ver con una transacción financiera de las que estamos acostumbrados online, bancariamente, en los últimos 20 años. Esto es un producto financiero en sí y esto es una moneda. Esto va a ser una moneda, la primera moneda privada en cientos de años, con la característica de que es un número limitado, porque van a ser nada más que 21 millones circulantes, ahora hay solamente 19, que se emiten en forma de creciente en el paso del tiempo, y esa escasez de oferta es lo que hace que ante una demanda que ha resultado creciente, esto haya subido generalmente de precio. ¿Cómo es eso de la desconfianza que siente por el Estado, que lo lleva muchas veces a promover el pago en efectivo de ciertos consumos, a no andar exigiendo facturas? El sistema tributario argentino es confiscatorio. La sumatoria de todo lo que se paga, absolutamente de todo lo que se paga, los impuestos al consumo, a las ganancias, a los transaccionarios, a los patrimoniales, todo eso unificado, potenciado, sin ajuste por inflación, dobles y triples tributaciones, el régimen federal, el régimen provincial, los municipales, todo este engendro que han armado, nación, provincia y municipios, hacen que ninguna actividad económica, pagando lo que el Estado dice que hay que pagar, pueda dar ningún resultado positivo. Con lo cual vos tenés una economía barrania, o sea, barrania hay que decir negro, y yo creo que es legítimo cuando la coacción estatal, la intervención, la esclavitud tributaria que imponen llegan a estos niveles, como en los tiempos de la Edad Media con el señor feudal, es correcto que las personas eludan y evadan tributariamente, y es correcto que en una transacción menor, mayor o mediana, las partes acuerden hacerlo barrania, 100% barrania. ¿Nunca nadie le reprochó, nadie de peso le reprochó que haga esta recomendación, que diera este mensaje? ¿No lo amenazaron, por ejemplo, con denunciarlo? No. Alguna vez, allá por el año 2013, algún intentó una acción pública contra mí, pero no prosperó en la justicia. Esto forma parte para mí del campo de la libertad de opinión. Y en todo caso, si quieren hacer algo contra mí, que se animen, que vengan, que procedan, como digo yo. Yo creo que es legítimo, en este contexto, evadir impuestos. Si los impuestos fuesen un 20 o hasta un 30% del total de la presión tributaria... ¿La facturación de una KIA? No, por todo concepto, no la facturación. Todos los impuestos unificados, 20, 25, hasta 30%, yo puedo tolerar cuanto menos mejor, pero no puede ser 80, 90, 100. Eso es totalmente inadmisible, además perjudica al país. Maslator, bueno, ¿qué lo trae por Córdoba? Bueno, yo vengo porque esta es una semana política importante para la agrupación política La Libertad Avanza de Javier Milay. Él va a dar un acto el día sábado, a las 7 y media de la tarde, y yo vengo a ver el acto. Vengo a ver el acto, a saludar gente, a encontrarme con amigos políticos de Córdoba, y a darles el apoyo para esta construcción nacional que está llevando a cabo Javier Milay, que va a ser candidato presidencial nacional en el año 2023. ¿Cuál es su papel en ese esquema político que encabeza Milay? Yo soy un inorgánico, soy simplemente un simpatizante de las ideas de él, apoyo la decisión que Milay tuvo para hacer política, lo conozco desde hace muchos años, colaboro en lo que me piden, pero no tengo una función específica, ni de armado, ni de publicidad, ni de prensa. Yo te diría que soy un puntero político, un puntero político a título gratuito, porque no cobro dinero yo por esto, ni tampoco pretendo nada, ni cargo, ni candidatura, ni nada. ¿Redacta discursos o aporte ideas para discursos? No, 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 no. Además Milay habla de aire, todo improvisado, igual que yo. No, no, no. ¿Y contribuye en la búsqueda de fondos para sostener la campaña? No estoy a cargo de los fondos de la campaña. Es más, no estoy a cargo de nada. Lo que pasa es que escribo mucho, escribo fuerte, doy opiniones a veces muy contundentes, pero no en forma oficial representándolo a Javier Milay, en general está de acuerdo con lo que yo escribo, porque me manda mensajes, qué bueno esto, qué bueno el otro. Haciendo la salvedad de que no sigue al detalle la realidad política cordobesa, ¿qué mirada tiene sobre el gobierno de Schiaretti? Sí, siempre los gobiernos cordobeses han sido mucho mejores que el promedio nacional. Es una provincia con gran personalidad que se ha parado frente al poder central en momentos críticos de la nación. Y esto ha sido común a gobiernos radicales y ha sido común a gobiernos peronistas. Así que mi opinión y mis simpatías hacia Córdoba son buenas y son importantes. No tengo mala opinión específica. Sí me gustaría que la provincia explotara mucho mejor su riqueza potencial. Es evidente que Córdoba puede ser mucho más importante de lo que es. Pero yo creo que en el futuro esto se va a ver en colaboración con el gobierno nacional, con esquemas, como hablábamos recién, tributarios y desregulatorios que van a favorecer la economía cordobesa. Inclusive estableciendo sistemas de liquidación de divisas, de compra-venta de dólares, de exportación-importación, que no sean los sistemas actuales, donde vos tenés dos tipos de cambios. Un tipo de cambio paralelo y un tipo de cambio oficial completamente artificial, sin las retenciones que hay ahora y sin los impuestos que hay ahora. Quizás Córdoba sí podría haber tenido la vanguardia en la reforma tributaria del país. Sí se los ha visto reclamando por la coparticipación. Es muy importante lo que pasó en el año 2008, cómo se paró Córdoba frente al Poder Central, los tiempos de De La Sota inclusive. Pero no hay algo específico que yo pueda criticar de Córdoba. No creo que es una provincia muy constructiva, pero que todavía puede dar mucho más de lo que ha dado. Durante la etapa más dura de la cuarentena, usted ganó aún más protagonismo con sus críticas a la mayoría de las restricciones, o a todas. No, no, yo estoy en contra de todas las restricciones. Mi modelo de coronavirus de cuarentena ha sido probablemente México. México no hizo absolutamente nada, nada. No hay obligación de nada, no hay distanciamiento, no hay barbijo, no hay nada. Creo que ha sido el modelo a seguir. También Suecia, se conoce menos de Suecia. Dinamarca. Dinamarca, bueno, en grados. Más flexibles. Después, lo que tenés son ciertos lugares del mundo, como por ejemplo el estado de Texas, Florida, que también han operado bien. Y tenés los casos, lamentablemente, muy malos, que han restringido libertad individual, en base a mandar alarma y anuncios terroríficos de cosas que no pasaron y que no iban a pasar, como es el caso de Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Israel, lamentablemente, se han equivocado. Y ahora viene la gran investigación de lo que ha pasado. Esto ha sido un fraude a nivel mundial. Y ahora se va a investigar. ¿Deliberado o una equivocación? No, no es deliberado. No es deliberado. Yo creo que es un... Bueno, distintas ciencias naturales y sociales van a tener que investigar por qué pasó todo esto. Yo creo que China comunista mandó, cuando surge este tema, que no sabemos si es por casualidad, mutación natural o un error de laboratorio, pero lo que hace China ahí es mandar unos videos donde había gente muriéndose por la calle, policías atrapando personas con redes. O sea, mandar una imagen de terror durante febrero, marzo y abril del año 2020, que en Occidente causó pánico. Y eso fue generando una serie de medidas y medidas y medidas y contramedidas que armaron un desastre que no se pudo contener. Y además fueron silenciadas las voces disidentes. Si uno, por ejemplo, en una red social opinaba muy en contra de las medidas, te bloqueaban la cuenta. Hemos vivido también una dictadura informativa, que ahora está cayendo, afortunadamente está cayendo. Yo estoy seguro que los próximos años van a ser de investigación de esto, se van a desenmascarar los diferentes fraudes en torno del coronavirus para que esto no suceda nunca más. Marzato, muchísimas gracias. Gracias.